Y que comience este juego de Losers, la ronda de Losers, de nuestro torneo de dobles Dead Weekly LCA Querétaro número 133. Que venga la emoción, la destrucción y la sabrosura. Tenemos a nuestro DLC preferido de todos los niños, Banjo y Kazooie. Estos niños que actualmente tienen seguramente más de 25 años, pero no nos importa, nos encanta, nos encanta jugar con él. Y seguramente al equipo rojo le gustará a San José. Ya veremos si es posible, también Mario, el personaje clásico. Muy bien, a punto de lograr ese Shield Break a Peach. Ahí Mewtwo con el Shadow Ball tratando de abrir el escenario, abrir el espacio a su compañera. ¡Uy! El maltrato de Mario hacia Peach se vio poderoso. Tenemos a Peach ahí en escena. Perfecto. Perfecto. Lo vemos ahí. Vienen los ataques de Mewtwo. Peach del lado derecho del escenario, castigando a ese Zayvi. Esperando a que se la acabe la invencibilidad de la pluma dorada. ¡Uy! Sato quedándose cargado en Forward Smash, esperando que alguien cayera ahí para ser castigado. Race en una situación complicada. No sale nadie. Y venía a la pinza. Toma la Peach. Bien, el Backthrow de Mewtwo. Devastador. Excelente. En estos momentos viene nuestro amigo Kitz. A continuar con las raciones dobles. No se despeguen, chicos. Hola, amigos. Perdónenme. Creo que los voy a dejar un poquito por un lado. Estoy comiendo. Pero... Ustedes disfruten del match. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Blue Team wins! Gracias por ver el video.